Desde la Federación de Jubilados de la Zona Sur, que preside José Lázaro, se ha entregado una nota en Casa de Gobierno en Buenos Aires, dirigida al Presidente de la Nación, para solicitar algunas necesidades que tienen los jubilados precisamente de nuestra región. Han solicitado puntualmente un decreto de necesidad y urgencia para autorizar un aumento en la bonificación de la zona austral. Una nota, el Presidente de la Nación fue entregada en forma directa a los principales ministros, llámese Marcos Peña, Rogelio Frigerio y al propio Director Ejecutivo de la ANSES, en el cual le pedíamos que el Presidente de la Nación, mediante un decreto de necesidad y urgencia, ponga en vigencia un aumento para la bonificación por zona austral. Sabemos ahora, por todos los antecedentes que se están moviendo, de que va a ser un poco pesada el asunto. El propio, que en paz descanse, amigo nuestro, el señor Gobernador, nos dijo, esto mirá, te va a ser un poco difícil. Pero bueno, siempre ha sido difícil. O sea que están a la espera. Ahora que se habla también de que no hay bonos de fin de año. Bueno, sí, esa es otra de las gestiones. Nosotros tenemos reunión del Consejo, del órgano ejecutivo, que representamos a todo el país, consultivo, que representamos a todos los jubilados del país. Tenemos reunión ahora el 29, 30, el día primero de diciembre, y vamos a reiterar los pedidos que ya venimos haciendo. Uno de esos es la bonificación que venimos todos los años pidiéndolo. A su vez, que se concrete la incorporación de una comisión de jubilados dentro de la comisión que está estudiando la nueva ley de previsión social. Está la ley de movilidad jubilatoria que viene cada 6 meses. Ya que quieren beneficiarnos porque dicen que ahora quieren que se haga por medio de la inflación, es dudosa resultado, digamos, como lee, porque ya quienes más saben y manejan los números, están diciendo que vamos a perder 100.000 millones de pesos y eso es una cosa que, lógicamente, va a bajar de la base jubilatoria o no nos van a dar aumento, lo que sea. Entonces, puntualmente, lo que yo digo es que la ley de movilidad jubilatoria ya está estableciendo que con los aumentos de los saberes de los activos y todo lo demás, vienen realizándose los aumentos. Ya que nos quieren beneficiar, bueno, que agreguen un artículo que diga que a partir de ahora nunca la ley de movilidad jubilatoria debe ser inferior a la inflación.